Esto es Sobredosis de Acción. Este viernes 10, los Antrax castigan la traición con la muerte. Eliminar a todas las lacras. El mundo es tuyo. Luego, la vida y la muerte del sicario más famoso del cártel del Golfo. El comandante Antrax. Dos grandes estrenos. Sobredosis de Acción. Viernes 10, a partir de las 9 p.m. 11 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!